Batalla de cadena, de miedo y escenas de ojos llorando Rompiendo las reas de sus sueños rotos para no dejarlo Cada día una complicación, un problema, una irritación Ganas de llorar, de dejarlo todo Pero su reflejo le levanta el corazón Libre, libre quiero ser, quiero yo sentirme libre Libre, libre viviré, hasta que me toque irme a ese corazón Tan malo ya ese corazón Tan malo ya ese corazón Tan malo ya ese corazón Libre, como una paloma al volar Quiere ser libre, no quiere mirar hacia atrás Quiere ser libre, ella está cansado de tanto aguantar Yo solo quiero echar volado Sentirme libre al caminado Que no me miren raro Y al pasar Libre como el viento que vuela alto Que mira hacia la mar y que no te gana Que ama la libertad Que ama la libertad El ser humano es así Una pena la verdad Intenta siempre acaparar Imponer su voluntad Es un problema, es un problema Que tenemos que radicar Yo solo quiero echar volado Sentirme libre al caminado Que no me miren raro Y al pasar Libre, libre, quiero ser Quiero yo sentirme libre Libre, libre viviré Hasta que me toque irme Ya ese corazón Tan malo 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 ya ese corazón Gracias.